Los trabajos de pavimentación de la nueva carretera que conectará El Salvador con Guatemala y que inicia en el cantón La Magdalena, municipio de Chalchuapa, en Santa Ana, y conecta con Jerez en el departamento de Jutiapa, en el vecino país, continúa avanzando. Actualmente se trabaja en la pavimentación de 1.8 kilómetros en el sector del cantón La Magdalena y ya se cuenta con el diseño para continuar con la ampliación y pavimentación de los 12 kilómetros hacia el cantón El Coco hasta llegar al municipio de Jerez, afirmó el ministro Romeo Rodríguez, quien verificó los avances de los trabajos. Hemos comenzado con 2 kilómetros en este sector, cerca de 1.8 kilómetros, pero ya terminamos el diseño de 12 kilómetros que vamos a pavimentar y que vamos a ampliar en todo el sector del cantón La Magdalena, El Coco y hasta llegar hasta Jerez en Guatemala. Pues ahora vamos a reconstruir y vamos a pavimentar cerca de 15 kilómetros que conducen desde el cantón La Magdalena hasta Jerez. Vamos a llegar hasta el tramo de Guatemala. Entonces, y lo estamos haciendo en dos fases. La primera, que es la que ya estamos trabajando en este momento. Lo primero es 1.8 kilómetros. Y estamos por sacar a licitación en este mes de septiembre el resto de los kilómetros para poder mejorar la conectividad, para mejorar el comercio y para que esta sea una ruta importante entre El Salvador y entre Guatemala, porque ahora las familias de Chalchuapa ya no están solas como antes. De acuerdo con funcionarios de Obras Públicas, con la misma carretera no solo se mejorará la conectividad vehicular, sino que también se beneficiará el comercio y la logística, ya que por esta ruta los tiempos de conexión entre El Salvador y Guatemala se acortarán, generando ahorro y tiempo y combustible para el transporte de carga. Hoy ya no vamos a patear polvo. Hoy nos va a pegar bien el aire, porque ahí pasan zumbados los carros y hay esperanza ya. Ya no vamos a ver aquellos grandes polvones ni aquellos grandes hoyotes. Hoy sí hay esperanza de calle nueva, calle nueva, porque la verdad hoy sí hay buenas esperanzas. Está bien bonito ya y más bonito que se va a poner cuando la termino. Y ahorita tengo 72 años. A los 72 años vengo a ver hechos, que los motiva a la mayoría de ver que ya es un hecho esto, vamos a tener más factibilidad, incluso para caminar con un enfermo. Nosotros aquí, un enfermo que los pusiera graves para llegar al hospital, eso los costaba. Entonces, ya con esta calle, ya pavimentada, ya va a ser cosas de minutos para llegar. Y como decía, trae muchos beneficios, porque esta calle sí es de comercio. Tanto cañeros, cafetaleros, granos básicos, todo. La obra es parte del programa de caminos rurales y mejoramiento de caminos a nivel nacional, actualmente en ejecución, y cuyo financiamiento proviene del Fondo para la Promoción del Desarrollo FOPRODE, otorgado por el Gobierno de España. Para Asismigente, en El Salvador, Baltazar Ventura.